Buenos días, vamos a continuar con nuestras mesas de trabajo dentro de este congreso internacional dedicado a la figura de Edith Stein, donde se reúnen importantes investigadores, estudiosos de la obra de esta filósofa y la mesa a la que nos vamos a dedicar en este momento, pues es donde vamos a ver temas de escolástica y fenomenología. Yo soy Rubén Sánchez Muñoz, voy a estar moderando esta mesa y el orden de trabajo va a ser el siguiente. Cada uno de los ponentes dispondrá de un tiempo máximo de 30 minutos, 30 minutos está bien, para presentar su trabajo. Al final de cada trabajo haremos una sesión de preguntas, si es que las hay, para entrar en diálogo. Puesto que la mayoría de ponentes de esta mesa es hispanoparlante, por esa razón vamos a hablar en español la mayor parte del tiempo, excepto con Lauren, que participa al final y que nos va a presentar su trabajo en inglés. Así que, bueno, les voy a presentar el primer trabajo con el que vamos a iniciar esta mesa, que está a cargo de Rodrigo Álvarez Gutiérrez. Les presento. Él es doctor en teología por la Pontificia Universidad Católica de Chile, es profesor e instructor adjunto de la Facultad de Teología de la misma universidad, y miembro fundador del Centro Edith Stein de Chile. Rodrigo nos va a presentar su ponencia Edith Stein y la manualística tomista de principios del siglo XX. Así que, bienvenido, Rodrigo. Tienes apagado tu micrófono. Adelante. Adelante. Buenos días o buenas tardes a todos. Antes que nada, quiero agradecer la invitación y la aceptación de esta ponencia en este congreso dedicado justamente a la figura de Edith Stein. Lo que voy a presentar hoy día responde a una investigación que he ido realizando, de la cual ya he publicado un artículo referente al mismo tema. Se refiere más que nada a la influencia de Tomás de Aquino, pero en un aspecto especial en el pensamiento de Einstein. Voy a proyectar algunas diapositivas. No son muchas, sino son sobre aquellos términos que me parecen esenciales para poder comprender la óptica de este paper. La influencia de Santo Tomás de Aquino en el pensamiento de Einstein posee una relevancia notable, sobre todo en la obra de él. Sobre todo en sus obras, o por su traducción de las cuestiones disputadas de Veritate, o este diálogo que establece en Descusa al fenomenología y filosofía de Heiligus Tomás de Aquino. Sin embargo, dicha recepción se encuentra inmersa en un movimiento inaugurado por León XIII y su deseo de florecimiento del pensamiento tomista. La neocolástica ganó espacio en el sistema católico con otras visiones, tales que fueron a veces contradictorias con el pensamiento oficial de la Iglesia, como el ontologismo del tradicionalismo o el dualismo de Anton Gunther y el pensamiento antimodernista propio de la época. Sin embargo, dentro de este contexto, en el ambiente galo-francés, se suscitaron figuras como Étienne Gilson, Antonin Cervilange o Reginald Capigula-Gange o Jacques Maritain, quienes se abocaron a la contextualización histórico-filosófica de Tomás de Aquino. Finalmente, existe también algo muy relevante dentro del contexto de la época, y es una tendencia del pensamiento que no tiene como objetivo comprender la doctrina tomista, sino demostrar la validez de su constructo metafísico. Estos pensadores sistematizan a Santo Tomás mediante los llamados manuales o tratados del pensamiento tomasiano. Exponentes de esta tendencia en el ámbito germánico son Galus Manser, de Ordo Predicatorum, Josefus Kret, Ordi Santi Beneditti, o Martin Grafman. Einstein vivió este periodo con sumo interés. Utilizó en su libro observar la llamada controversia sobre la filosofía cristiana. Dentro de este contexto surge la inquietud sobre el papel que jugó el pensamiento de Tomás de Aquino en su fundamentación metafísica. La presente comunicación pretende abordar dicha influencia mediante el análisis de una de sus obras más relevantes, Ser Finito, Ser Eterno, teniendo en cuenta la utilización bibliográfica de algunos autores que realiza Elstein. Es así como se realizará la influencia del neotomismo alemán en el contexto esteiniano. En relación de Elstein con este movimiento de una posible respuesta al papel del neotomismo en la obra esteiniana. Hay que aclarar que este es un tema que está recién siendo investigado en este ámbito. La influencia, o diríamos, el diálogo de Einstein con Tomás de Aquino es un tema reconocido y, diríamos, que sirve de base para muchas investigaciones. En primer lugar, me referiré brevemente al neotomismo alemán. Pero para ello hay que aclarar algunos términos porque, generalmente, cuando se habla del neotomismo también se habla de otros términos como la escolástica, la neocolástica, el movimiento neotomista o el tomismo de principios del siglo o el tomismo del siglo barroco. Por tanto, es un concepto bastante ambiguo pero a la vez tiene ciertos matices que permiten, diríamos, precisar su contextualización. Por ello, con el término tomismo se designa no solamente el sistema filosófico teológico de Santo Tomás sino también una cierta sistematización interpretación y un desarrollo de su doctrina por parte de varios autores y de varias nacionalidades. En un sentido tricto, el tomismo podría ser considerado como un constructo ideológico desarrollado hasta la primera mitad del siglo XVIII. A partir de ese momento comienza a hablarse del neotomismo. Este movimiento continúa hasta ahora y en diversas facultades eclesiásticas todavía, diríamos, se defiende una posible doctrina tomista en un grado, diríamos, de invención o de un aporte sistemático a diferentes disciplinas eclesiásticas o teológicas. Pero a Einstein le toca vivir el proceso de la promulgación de la encíclica Eterne Patris y por lo tanto de este llamado al fortalecimiento de las investigaciones en Santo Tomás de Aquino. Este documento con justicia dio un uso decisivo a la escolástica, es decir, no solamente al pensamiento o a la obra de Tomás de Aquino, sino a la filosofía que se desprendía y más que nada al constructo metafísico. Por ello, autores en el ambiente germánico como Joseph Grefg, que escribe un famoso manual llamado Elementa Filosofie Aristotelice Tomistice, cuya última edición es de casi finales del siglo XX y obra adaptada por manual de metafísica por todas las instituciones de enseñanza teológica, seminarios, conventos o universidades, asimismo, la obra tan relevante Tomás von Aquinsign System, un Seine de Schistetstulen del alemán Hasselmeier, o el famoso conocido Joseph Piper, quien utiliza el pensamiento ético de Tomás de Aquino para realizar un estudio grabado sobre las virtudes. Sin embargo, en el ámbito alemán aparecen figuras menores que son mencionadas por la autora en su pie de página y también en el texto de Ser Finito y Ser Eterno, teniendo presente como un diálogo. Estas figuras son Gallus Monser, Joseph Grefg y generalmente Martin Grafman, con los cuales ella tuvo cierto contacto epistolar. ¿Cuál es, diríamos, la relación que existe entre Einstein y el neotomismo alemán? Sería, diríamos, un segundo punto a analizar. Hay que tener en cuenta aquí que la aproximación de la autora no es una aproximación neutra a Tomás de Aquino, sino que lo hace desde la fenomenología y de Edmund Husserl. Por ello, es destacable recordar aquella cita que colocaremos ahora que dice lo siguiente, por lo tanto, en un punto se observa una completa concordancia entre la fenomenología y el tomismo. No se trata de una analogía con alguna otra ciencia, significa tan solo que la filosofía no es otra cosa del sentimiento ni de la fantasía, no lo es de una exaltación de altos vuelos ni de una opinión personal. No es como quien dice en cuestión de gusto sino que es cosa de la razón que investiga seria y sobriamente. Tanto en Husserl como en Tomás de Aquino dominan la convicción de que un logos gobierna todo cuanto es, de que es posible para nuestro conocimiento descubrir paso a paso ese logos y que siguiendo la máxima de la más estricta honradez intelectual, este conocimiento progresará cada vez más. Ciertamente en este punto existen al menos dos diferencias importantes entre el método fenomenológico en el que Einstein se formó y el método de la filosofía atomista al que se acercó sistemáticamente después de su conversión pero que ya le intrigaba anteriormente. Por un lado mientras la fenomenología trata establecerse como una ciencia de las esencias pero teniendo presente el tema de la conciencia para Tomás a las investigaciones de las esencias debe añadirse dos hechos que son la experiencia natural y también la fe pensada desde la revelación. Tomás Aquino sostiene que la verdad plena existe y que hay un conocimiento que puede abarcarla totalmente es el conocimiento divino sin embargo durante la existencia terrena se le comunica por medio de la revelación al espíritu algo de lo que verá cara a cara después de esta vida teniendo presente este contexto en el cual no se puede abordar con mayor profundidad debido al tiempo que es un paralelo entre la fenomenología y el sistema de santo tomás pero teniendo en cuenta y presente que Erichstein establece un cierto paralelo y le interesa ver las similitudes y las diferencias pasaremos a ver un tercer punto que es fundamental cual es el papel diríamos de esta corriente del tomismo germano en la obra ser finito y ser eterno de Ishtan a continuación abordaré tres autores que aparecen mencionados en la obra esterniana estos tienen una cierta continuidad en sentimiento del ser eterno sobre todo en el ámbito de un diálogo sobre ciertas expresiones escolásticas y más bien sobre ciertos puntos en el ámbito de la teología de la creación uno de otros autores es Martín Grafman profesor de teología y filosofía de la universidad católica de Eichfach una de sus primeras obras Die Geschichte der Escolástiques Methode en dos volúmenes fue ampliamente conocida y utilizada en la época porque presentaba justamente una sistematización de lo que se llamaba el método escolástico aplicado especialmente a Tomás de Aquino sin embargo estos volúmenes establecen una precisión muy importante de la cual Grafman fue diríamos pionero él establece que existe una evolución en el pensamiento metodológico de el Aquinate lo cual es muy importante para comprender la filosofía de este autor este pensamiento se desarrolla sobre todo cuando se traslada a enseñar teología dogmática a la universidad de Neurich el pensamiento de Grafman fue instrumental en la comprensión moderna de la escolástica y el papel fundamental de Tomás de Aquino sobre todo para no presentarlo como un pensamiento único y posibilizado sino más que nada como una sistematización coherente y que se va desarrollando a través del tiempo éste pensó la metafísica de Aquino desde Tomás desde Aristóteles pero teniendo en cuenta el ens común como aproximación al tema del ser su teología racional como el empleo del concepto original de ser para describir los atributos divinos basado justamente del concepto del sexo subsisten en sí mismo ese subsisten fue diríamos lo que gatilló en Einstein la escritura de una carta que se llama el 2 de febrero de 1936 allí ella señala que se encuentra redactando su obra potens un pack y que se trataba de una total transformación de pauta y que se trataba mediante otro título que sería ser finito ser eterno el libro aparecería posteriormente o querría aparecer en la colección que se elige Denken pero todavía faltaba mucho para digamos su publicación Einstein señala lo siguiente la primera introducción de la doctrina de arte y potencia se encuentra en las cuestiones disputadas sobre depotencia este tratado es una obra de madurez redactada según las investigaciones de Martín Grafman y casi al mismo tiempo este autor se ocupa de la redacción de estudiar la primera parte de la suma teológica en este ámbito como una evolución sobre todo en la percepción del concepto de Dios de inmediato surge un problema para Einstein que es el tema de la teología de la creación o la actuación de Dios en este sentido para ello acota lo siguiente pero no siempre es fácil sacar lo valioso filosóficamente de un texto teológico por eso quien no está panelizado por la doctrina de Tomás de Aquino no estudia las ideas filosóficas en razón de su intersección con los problemas teológicos y resulta difícil librarse del temor que se encuentra en un terreno netamente filosófico sin duda el párrafo presenta el resquemor o las dudas que tenía Einstein referente al pensamiento teológico fundido por la filosofía de Tomás de Aquino pero hay un tema que le preocupa que es justamente el de la creación eximitivo para ello ella se aboca a estudiar el tema de las sustancias o cosas compuestas los seres espirituales o simples o el primer dios y ella utiliza una edición de Tomás de Aquino que es la edición crítica de Roland Gosselin esta forma de actuar por parte de la autora de confrontar justamente su pensamiento por lo que está investigando con autores que han sistematizado va a ser constante en su pensamiento pero siempre manteniendo una posición personal y única otro ejemplo es el concepto que utiliza del pulcrum o la belleza como determinación trascendental claramente en esto está un trasfondo de Tomás de Aquino pero también del pseudo Dionisio y de los nombres divinos nuevamente recurre a Martín Grafman en su obra Die Kulturphilosophie de Heidegger Tomás von Aquino pero como argumento de autoridad entonces se definen en el pensamiento de Einstein por una parte utiliza la manualística tomista como un diálogo para descubrir o plantear su posición también como argumento de autoridad veamos otro autor que pareciera ser justamente muy importante en el pensamiento de Einstein que es Galus Manser y para ello ella se aboca a estudiar una cuestión fundamental que es el papel de la materia en el orden real más aún considerar su relación con la potencialidad siendo este un tema netamente medieval se aborda con bastante radicalidad en el siglo XX sobre todo en el concepto de materia prima para ello se hace la siguiente pregunta ¿cuál es el sentido o la validez de este concepto? y recurre justamente a la solución planteada por Galus Manser ella señala la prima materia no es según su ser interno una manera de sustancia determinada pero si es algo sustancial con relación al compositum y por esa razón no puede ser nada así llegamos al extraño concepto de algo indeterminado y sin embargo no enteramente indeterminado una capacidad indeterminada no es fácil de imaginar que en un algo indeterminado Manser parece encontrar la solución en la existencia del ser potencial como intermediario entre la nada y lo real pese a ello la autora no queda conforme con esta solución pues la materia prima pareciera ser una respuesta insuficiente teniendo presente el problema teológico de la creación desde la nada ella afirmará a propósito de la potencia en el sentido de la capacidad solo puedo decir es una posibilidad inherente a un ente y la materia prima debería resignarse como este ente y no como un ser posible sería un algo al que correspondería el ser obviamente este diálogo con Manser referente a un tema tan esclástico como la materia prima tiene digamos relevancia para ella en este sentido de una posible articulación de que entendemos por la creación pero aquí también entra a formar parte un elemento muy importante que es su formación religiosa judaica esta creación por medio de la palabra y son elementos que hay que considerar en este diálogo a veces argumentativo con esta sistematización tomista y a veces también defensivo en el sentido de plantear una especulación propia referente a diferentes diferentes otro ejemplo para ir finalizando digamos esta formación o este grupo con el neotomismo en la obra de Einstein está en el diálogo con Josephus Gret este teólogo y filósofo que enseñó en Roma en el colegio Anselmiano y que creó este famoso manual que se utilizó ampliamente en los ambientes eclesiásticos manual de Elementa Filosofia Aristotelice Domistice tiene diríamos mucha importancia sobre todo en la la clarificación de un término muy utilizado por Einstein que es el término de la pensadora alemana al definir el concepto universal lo que hemos llamado dice ella cuididad o cuid decencia o cuid esencial se encuentra englobado de todas maneras en lo que la escolástica entiende por universal este término significa unum versus alia seu unum rechipiens alia es así como ciertos conceptos son presentados por la autora teniendo como referencia a este autor y ampliamente es el más citado por Einstein pero con este autor tiene una relación muy especial que es presentar lo que piensa Greff y después participar al lector de su opinión personal por eso claramente la pensadora tiene una posición personal referente diríamos a el movimiento que se está desarrollando en el ámbito diríamos germano y también Europa referente al recubrimiento de la figura de Tomás de Aquino estos tres autores y he presentado ejemplos muy breves plantean una cuestión relevante ¿cuál es la motivación central de esta búsqueda en la manualística tomística tomista de la época? este interrogante nos lleva a plantear una respuesta que se encuentra en sus inicios investigativos como Aurora que es como autora que es el contacto o el descubrimiento de Tomás de Aquino se pueden mencionar otros autores porque los existen era una persona que escribía a diferentes pensadores y pedía opiniones pero esto le quitaría digamos bastante tiempo a lo que presentamos a continuación tenemos al momento de las conclusiones para intentar diríamos sistematizar un poco la experiencia en Einstein pero más que nada también de la manualística que es el tema que me creo de estos autores que poco a poco van cobrando una cierta importancia en la relación que se establece con el pensamiento de ella en el pensamiento tomasiano en la autora la primera se enlaza con la llamada filosofía cristiana que es un tema ampliamente estudiado y que fue discutida a principios del siglo XX y que Heidegger intentó diríamos en algún momento poner en duda por intentar definir que no es la filosofía del cristianismo la religión cristiana respeta la autonomía de la filosofía y por lo tanto no se ascribe alguna filosofía digamos especial aunque en algún momento lo hizo Einstein manifiesta al principio del ser finito ser eterno cuál es su posición referente a este tema existe además una segunda implicación en relación con el tema de santo Tomás y esta implica la relación directa con los textos tomasianos es decir sus traducciones su contacto o este diálogo que intenta realizar con Husser mediante esta obra que se publica en el aniversario del nacimiento de Husser en obra en forma de obra de teatro la confrontación y las traducciones ahí tenemos una segunda posición pero la tercera que es la que más me interesa es justamente la que encontramos en lo que se llama como la manopática y todas están sus inicios en el ámbito investigativo este es un tema que vale la pena abordar porque permite contextualizar lo que hace su metodología creativa en relación a las fuentes que utiliza y el diálogo que se debe establecer metodológicamente por diferentes personalidades del ámbito del mundo tomista ya anteriormente he publicado algo sobre Husser usted sobre todo en el tema de la analogía que es un tema que a mí me interesa ya se ha escuchado la exposición que hizo el padre Grieckowski sobre la analogía que es muy interesante para establecer diríamos ciertos paralelos pero en verdad este tema de la manolística está todavía recién en sus arbores y requiere una mayor investigación para ver verdaderamente cuál es el valor de Tomás de Aquino en el pensamiento de Einstein muchas gracias muchas gracias Rodrigo por tu presentación y por ajustarte muy bien a los tiempos de los que disponemos tenemos vamos a abrir la sección a una ronda de preguntas así que si alguien tiene algún comentario alguna pregunta pues puede escribirlo directamente en el chat nosotros lo comentamos y bueno por lo pronto hay algunos comentarios tú mismo tienes acceso a ellos en el chat y lo que tenemos ahí es un comentario de Susana de la Peña que dice que si podrías escribir los nombres de los personajes que presentaste en la diapositiva número 5 cuando hablabas de Gret y de algunos otros bueno el primer el primer personaje es Josefus Gret entonces es el más conocido que es un personaje diríamos flaco delgado y de negro porque era benedictino después tenemos a Carlos Mancer que es un personaje más diríamos anciano y que está justamente vestido de blanco porque era dominico y al centro está Martín Grafman con el cual tiene diríamos ella una amplia correspondencia sobre diferentes temas y en la publicación de ser finito y ser eterno tiene un diálogo le pide la opinión ese es un tema que también vale la pena es el envío de su manuscrito a diferentes personas para pedir una opinión referente a lo que está escribiendo la otra pregunta que estoy viendo diríamos también de Susana de la Peña y quiero señalar lo siguiente hay un tema que es muy complejo que es justamente el tema del tomismo porque se desarrolla en diferentes y yo hablo en lo mismo en términos generales este tema se desarrolla de diferentes formas en los diferentes países y pareciera ser que los países de lengua más digamos gala o franceses es contextualizar contextualizar a Tomás de Aquino dentro del movimiento justamente de la edad media digamos darle una digamos contextualización pero en cambio en el ámbito se desarrolla justamente un proceso que incluso dura hasta ahora todavía hay autores de corte neutral que se habla de el proceso de Tomás de Aquino en este ámbito más diríamos metafísico es digamos un tema que es completamente pienso vigente y pensemos lo siguiente que los congresos de neocoláctica o de neotomismo todavía están todavía se realizan y tienen mucha afluencia pero en verdad ¿cuál es la influencia en en diríamos completamente diríamos distinto y ese es el ámbito que he intentado empozar brevemente muchas gracias rodrigo bueno con esto concluimos su presentación y vamos a pasar ahora a la presentación del profesor carlos viaña ya está por aquí muy bien profesor carlos mucho gusto hola rubén carlos no sé si me escucha bien si carlos gracias bastante bien bastante bien bueno voy a hacer una una presentación carlos viaña él es además de ser un gran amigo mío él es profesor auxiliar del departamento de filosofía de la universidad nacional mayor de san marcos es magíster en filosofía por la universidad nacional mayor de san marcos y es doctorando en el instituto de investigaciones filosóficas luis villoro de la universidad michoacana de san nicolás de hidalgo es miembro del círculo peruano de fenomenología y hermenéutica y del círculo latinoamericano de fenomenología carlos nos va a presentar el día de hoy un trabajo sobre edad e ideas dos adelante carlos muchísimas gracias rubén sabes que la amistad y la estima es mutua pues les voy a presentar ahora un trabajo preliminar digamos voy a hacer básicamente una nota informativa sobre algo que no es totalmente novedoso pero es menos conocido de lo que los steinianos quisiéramos que es la relación que tiene Stein con ideas dos y me he permitido excederme un poco hacia mencionar hacia mencionar este alguna alguna influencia de Stein en algunos otros trabajos posteriores a ideas dos pero que tienen que ver con el tiempo en el que Stein trabajaba con el maestro la ponencia se llama oficialmente ideas dos pero me permito hacer un cambio un retoque es algo así como el trabajo de Stein para Husserl como lo que yo llamo coautora en un sentido amplio al menos de algunas obras entonces antes que nada pido disculpas por el enfoque estoy con el celular porque aquí en Perú Sudamérica es más al sur que en cualquier sitio incluso más al sur que Chile comienzo por favor introducción Husserl empleó a Stein como su asistente durante 17 meses desde octubre de 1916 hasta febrero de 1918 a partir de entonces ella continuó en estrecho contacto con él en varios proyectos los peculiares hábitos de Husserl para hacer filosofía son bien conocidos pensaba escribiendo y para 1916 había acumulado una desconcertante colección de manuscritos de investigación notas de conferencias y anotaciones a sus publicaciones anteriores un segundo por favor que voy a cerrar la puerta perdón me olvidé cerrar la puerta del escritorio que tengo a mi hijo dando vueltas por la casa bien debía traducir perdón Stein recibió el encargo de poner orden en los caóticos manuscritos del maestro debía traducir la escritora taquigráfica de Husserl a manuscrito que luego podría ser mecanografiado por ella o por otra persona esta tarea de elaboración como la llamaba Husserl de los documentos de Husserl también implicaba elegir entre los manuscritos ponerlos en orden ampliar las frases demasiado abruptas que dicho sea de paso aparentemente eran muchas componer introducciones y párrafos fuente para mejorar la continuidad separar en párrafos y secciones ordenar y titular las secciones y redactar el plan general para la forma publicable de una obra Husserl debía revisar y corregir lo que Stein compilaba de hecho rara vez pudo convencerle de que lo hiciera prefería escribir algo nuevo que editar algo viejo esto es esto es conocido mucho por los Husserlianos Stein temía que los descubrimientos expuestos en los manuscritos de Husserl se perdieran si no se publicaban asumió el papel de presionar a Husserl para que se pudiera para que pusiera manos a la obra con la publicación sobre todo en lo que respecta al segundo libro de ideas que había prometido en 1913 en el primer libro en la introducción al primer libro de ideas está el plan de publicación de la obra general y promete un segundo libro que trate temas constitutivos y promete un tercero inclusive que ese sí no escribe formalmente bien Stein sentía la responsabilidad de evitar que la fenomenología de Husserl se perdiera por su propia dilación y negligencia pero también esperaba tener una colaboración bidireccional con Husserl esperaba que él atendiera sus sugerencias sustantivas sobre su pensamiento y que también discutiera con ella su propio trabajo no fue así aunque su correspondencia cuenta que mantuvo muchos intercambios estimulantes con Husserl sobre sus propios intereses según la correspondencia de Stein con Ingarden la cuestión que tenía Husserl estancado era la naturaleza de la constitución este problema estaba ligado al trascendentalismo introducido en ideas pongo en el trabajo trascendentalismo entre comillas porque en realidad yo no creo que haya tal trascendentalismo ese trascendentalismo que muchos de los lectores de Husserl tomaron como un rechazo infundado del realismo también entre comillas y un claro alejamiento de la declaración epistemológica de 1901 en la sexta investigación lógica de hecho en 1917 el propio Husserl aún no se había decantado por una explicación definitiva de la constitución esto fue un gran dolor de cabeza para su asistente Stein el registro de sus discusiones en la correspondencia de ella muestra que Husserl no podía decidirse a formular el asunto escribió a Ingarden el 12 de enero de 1917 que había convencido a Husserl para que volviera a examinar su doctrina de la constitución antes de proceder a la publicación del segundo libro de las ideas esta cita de seguro ya todo el mundo la conoce es famosa pero igual la voy a leer seguramente por ahí me salto alguna para no hacer de la exposición algo muy largo en general fue una conversación estimulante de hecho una descripción del esfuerzo que supone la revisión del material de las ideas de modo que una vez más se mostró completamente de acuerdo con confiarme este placer al contar las dificultades con que me he tropezado de repente surgió la idea no injustificada de que se debería repensar toda la teoría sobre la constitución y por tanto volver a mirar la primera parte de las ideas esto ha ocurrido dos días todo ha vuelto a ser tan aburrido como antes ahora independientemente de las cambiantes ocurrencias del querido maestro en la medida en que mis otras ocupaciones me lo permitan me he propuesto dar una nueva forma al material que tengo de modo que también sea accesible a otros cuando lo tenga hecho y él siquiera perdón y él siquiera sin decidirse a tomar en sus manos de forma sistemática el trabajo entonces por mi propia cuenta trataría de declarar los puntos oscuros Husser redactó un nuevo planteamiento de la constitución a finales de enero de 1917 que apareció como suplemento 12.1 de ideas 2 en 1952 año en que fue publicada como una póstuma cuando sabemos que Husserl muere en el 38 el 28 de enero del 17 Stein escribe a Ingarden que Husser seguía trabajando en la constitución ahora está ocupado en el estudio de la constitución de la naturaleza por supuesto sin prestar atención a la revisión entre tanto yo he seguido adelante con el trabajo de revisión para el que me he concedido autorización a mí misma sin toparme con oposición alguna hasta llegar al tema de la persona la consecuencia lógica es que apenas si hablamos entre nosotros para mí esto es muy doloroso ya que las cosas son muy complicadas y el material que tengo delante es muy incompleto así pues ahora trabajo bastante a mi aire lo que desde luego es muy agradable no obstante un intercambio de pareceres sería muy ventajoso ahora usted me servirá de mucho le hace saber que por lo menos una discusión con un alumno de Husser serviría más que no discutir con nadie esos temas está en escribe el 3 de febrero que se sentía corresponsable de la publicación de ideas le dice en garden respecto al estilo de mi trabajo con las ideas no lo tiene este muy claro de momento partiendo de los materiales solo intento establecer en una elaboración homogénea el hilo conductor del pensamiento bastante claro los ojos pero que no está fijado ni verificado en lugar alguno esto debe ser la base para el trabajo del maestro y es lo que con gusto quisiera acabar ya que creo que él mismo no sería capaz de desenvolverse a través de los materiales y siempre quedaría atascado en los detalles únicamente en el peor de los casos tenía previsto hacerlo yo mismo en este caso estoy dispuesta para un trabajo de años pero espero que no sea necesario añadió que había logrado su propio avance hacia una concepción no idealista de la constitución el 6 de julio del mismo año Stein escribió en Garden que acababa de desenterrar un paquete de manuscritos sobre la conciencia del tiempo que tenía una importante relación con el problema de la constitución ya en su disertación de 1916 Stein había puesto en efecto la constitución en oposición a la empatía así si la delimitación de la constitución no estaba exactamente en juego en 1917 seguía siendo una especie de canon suelto en la baraja de Husser mientras él esquivaba Stein se esforzaba por conseguir una línea alrededor de la problemática noción y asegurarla dentro del sistema de la fenomenología husserliana este es el transforme inmediato de los proyectos particulares en los que Stein intervino bien ahora vamos al punto específico de Stein y las ideas dos Stein trabajó en los manuscritos del segundo libro de ideas durante cinco meses desde mediados de octubre de 1916 hasta finales de febrero de 1917 solo como detalle es impresionante la capacidad de trabajo que Stein tenía porque para quienes estamos en el penoso en el doloroso proceso de escribir una tesis doctoral todo el trabajo que hizo ella en tan solo cinco meses es impresionante bien el núcleo del material era un legajo de 84 hojas escrito por Husserl en 1912 inmediatamente después de la composición del primer libro el manuscrito tenía dos partes la segunda de las cuales se publicaría póstumamente sin revisión como ideas tres la primera parte del manuscrito de 1912 se trataba de la constitución había sido reelaborada y ampliada en 1915 por el propio Husserl que añadió material a sus cursos y conferencias de los años intermedios a los que Stein había asistido de hecho ella da cuenta de esta asistencia en su autobiografía la primera fase del trabajo de Stein consistió en hacer una copia unificada a mano de la versión taquigráfica de los análisis de la constitución de Husserl en 1915 esta era la mitad de la obra dedicada a la naturaleza que debía ser antesala de un manuscrito de Husserl de 1913 que trataba del mundo la segunda fase del trabajo consistió en integrar el pensamiento más reciente de Husserl en este armazón Stein duplicó el trabajo del tamaño del manuscrito organizándolo en las tres secciones principales que se conservarían para su publicación póstuma la constitución de la naturaleza material ahora los parágrafos del 1 al 18 la constitución de la naturaleza animal ahora los parágrafos del 19 al 47 y la constitución del mundo espiritual ahora los parágrafos del 48 al 64 los nuevos textos producidos en esta época fueron los siguientes en el parágrafo 18 los factores subjetivamente condicionados de la constitución de cosas y la constitución de la cosa objetiva sobre el cuerpo vivo como base para constituir las cosas materiales esa sección forma una bisagra entre las secciones 1 y 2 para constituirla o para construirla perdón Stein seleccionó pasajes al final de la obra y lo refundió como partes A, E, G y H de este modo hizo un marco para la parte F que mantiene su lugar original el parágrafo 25 polaridad de los actos yo y objeto ella redactó una parte del parágrafo el parágrafo 33 determinación más precisa del concepto de realidad la segunda parte del punto los parágrafos del 35 al 42 la constitución de la realidad anímica a través del cuerpo aquí Stein escribió con la continuación de los fragmentos del borrador de Husser de 1912 que sobraron después de que algunas porciones se trasladaran al parágrafo 18 y los parágrafos del 43 al 47 la constitución de la realidad anímica y la empatía al parecer Stein compuso ella misma ese capítulo bisagra entre naturaleza y espíritu finalmente las ambiciones no especificadas en la tercera sección del libro pues aquí hay una en el texto que luego puedo alcanzar hay una nota sobre de la editora sobre la sobre la supuesta interrupción este precisión de esta de esta de esta de esta ampliación Stein intentó que Husserl examinara lo que ella había compilado escribió en Garden el 20 de febrero de 1917 que creía haber cedido en la integración de Natur un Geist en el manuscrito es decir en hacer compatible la constitución de la naturaleza con la constitución del mundo espiritual declaró que la obra estaba lista para su publicación si Husserl la revisaba no hubo suerte Husserl lo aplazó el 9 de abril le escribió que había tenido la oportunidad de leer y discutir el manuscrito con un amigo y que pensaba que las dos primeras secciones podían aparecer tal cual en el Yard de hecho nunca consiguió convencer a Husserl para revisar el manuscrito Stein elabora sus adiciones a Ideas 2 consultando los manuscritos de Husserl y que este perdón y que este aprobó finalmente en la obra la suposición de la autoría de la autoría Husserl de la idea de ideas 2 con la mera ayuda de una escriba debería reconsiderarse para debería reconstruir para lo cual aportamos tres supuestos razonables es decir aquí va un poco juego la idea de que no solamente fue una amanuense del trabajo del maestro sino que ella desde su propia investigación aunque debida a las enseñanzas de Husserl tuvo un aporte propio original a la estructura de la obra solo para tener claro esta tesis es una tesis defendida entre otras por la doctora María Zawiki con quien yo he estado en debate interno de mi lado es un debate un poco unilateral porque ella escribió el texto y yo pues estoy leyéndolo y pensando y recolectando fuentes para corroborar lo que ella dice en una lectura crítica pero bueno vamos a ver estas son las tres pruebas que se aportan número uno según su correspondencia usted tomó el asunto en sus manos el asunto de la edición del texto después de fracasar en un intento de convencer a Husser de que produjera un planteamiento sistemático de la constitución puesto que veía la necesidad de reconciliar las novedades de su pensamiento de 1917 con sus formulaciones más antiguas en la sexta investigación lógica y en el primer libro de las ideas es decir aquí es sumamente importante hacer ver que Stein ya veía una cosa que luego se ve mucho tiempo después que el centro del pensamiento Husserleano es básicamente unitario no hay etapas no hay diferentes Husser en todo caso hay un Husser que va desarrollando su pensamiento según también avanza en su investigación y en su edad en su carta del 3 de febrero a Ingarden escribió que tras una discusión con Husser de repente se ha producido en mí un cambio a raíz del cual quiero saber poco más o menos qué es constitución pero en ruptura con el idealismo para que pueda constituirse una naturaleza expresiva me parece indispensable contar por una parte con la existencia de una naturaleza física y por otra con una subjetividad de determinada estructura todavía no me he decidido a comunicar al maestro esta herejía ahora yo no veo una herejía como tal ¿sí? continuamos si esta herejía fuera conocida como tal confesada aún así no se arrepintió Stein escribe el 20 de febrero que tras un debate de dos horas con ella Husser la había accedido a reflexionar de nuevo sobre su posición pero que no lo haría inmediatamente segunda razón Stein discrepó fuertemente con Husser sobre asuntos tratados en su disertación en una carta del 20 de marzo de 1917 menciona he comenzado solo para ver si puedo a ocuparme un poco más de cerca de uno de los puntos de diferencia entre el maestro y yo la necesidad de un cuerpo para la empatía Stein consideraba el cuerpo como un requisito para el intercambio de lugares y por tanto como un requisito para la constitución tercera razón la comparación del texto principal de ideas dos con los pasajes que Stein suprimió ahora publicados como suplementos de ideas dos y tres indica que Stein rediseñó la obra para apoyar sus propias tesis es decir que el cuerpo y la empatía son presupuestos para la constitución esto lo consiguió tanto componiendo nuevas secciones como reordenando los manuscritos de Husser para ocultar como éste había planteado la cuestión de otras personas de otros yoes entre la naturaleza material y la cultura ahora el factor mediador no es la lógica racional como en el artículo de Logos la filosofía como ciencia rigurosa de 1911 sino un aspecto de la propia naturaleza lo psíquico es decir la sensibilidad del cuerpo vivo Husser parece haber aceptado la enmienda de Stein a su proyecto en el manuscrito que Stein elaboró para él Husser dejó intactas sus alteraciones ¿sí? de hecho solo marcó la tercera sección en la que los cambios de Stein eran mínimos ¿sí? Stein dijo en Garden en su carta del 9 de abril de 1917 que esa sección aún no tenía que ser revisada bien volvió a permitir que se mantuvieran con extensos comentarios en algunas partes cuando revisó la obra a mediados de los años 20 después de que fuera copiada por Ludwig Langreve teniendo en cuenta que Langreve lo que hizo fue transcribir a máquina la versión que había que había trabajado Stein ¿no? sin embargo en ese momento ordenó que se restablecieran las separaciones de su borrador de 1912 pero como suplementos para no interrumpir la argumentación dispuesta por Stein sin embargo finalmente se negó a publicar la obra bueno en pasajes compuestos en 1912 y 1913 Husserl utiliza un único yo puro como punto de partida e introduce la pluralidad de yoes como una idea posterior que resulta ser absolutamente indispensable de hecho este mismo movimiento se realiza en el parágrafo 18 F de Ideas 2 pero ahí el choque del argumento circular se amortigua porque Stein ha integrado ese pasaje en un conjunto de textos tomados del manuscrito de Husserl todos los cuales señalan la prioridad del cuerpo palágrafo 18B E G y H este pequeño entramado con la continuidad aportada por Stein comprende un caso contra el yo aislado en el borrador de Husserl de 1912 no existía tal caso pero ahora este pasaje constituye perdón concluye la primera sección de naturaleza material y hace la transición a la segunda sección de naturaleza animal como se puede ver fácilmente esto coincide con la táctica adoptada en la propia disertación doctoral de Stein en 1916 pero contradice los argumentos de los dos textos anteriores de Husserl donde el parágrafo 18 enumera las razones por las que la constitución no puede fundarse en un yo puro aislado los parágrafos de 35 al 42 exponen argumentos a favor de una constitución a partir del cuerpo este capítulo del borrador original fue la fuente de los fragmentos que Stein extrajo para elaborar el parágrafo 18 Stein recompuso los agujeros dejados por sus extracciones y añadió algunos de los que vimos antes por ejemplo el parágrafo 38 casi en su totalidad la constitución más sustantiva la contribución más sustantiva de Stein y ideas 2 son los parágrafos 43 al 47 el capítulo sobre la constitución de la realidad anímica en la empatía que concluye la consideración de la naturaleza psíquica y sirve de puente desde lo psicológico a lo cultural este capítulo bisagra afirma que el mundo de las ciencias naturales se constituye a través de la empatía su argumento es el siguiente en mi entorno físico a veces me encuentro con cosas que son del mismo tipo que mi propio cuerpo vivo al percibirlas como cuerpos vivos siento en ellas un yo sujeto sin embargo para que esto ocurra mi capacidad de empatía debe haber transferido a estos otros cuerpos el mismo tipo de localización de campos sensoriales y de actividades intelectuales que tengo con mi propio cuerpo la condición de yo que se me manifiesta en mi propio cuerpo ya se ha trasladado al cuerpo de otros a través de la empatía esto es un extracto del parágrafo 45 de ideas 2 si me dejara solo continúo el argumento no se me ocurriría investir mi subjetividad en mi cuerpo me convierto en un centro espacial vivo recíprocamente al intercambiar lugares con otros cuerpos vivos así las orientaciones espaciales del mundo que surgen del carácter encarnado de la subjetividad y que sean necesarias para la ciencia natural no pueden deberse a un sujeto puro aislado los cuerpos deben ser plurales para que se establezca el orden espacial la movilidad de los cuerpos vivos le permite intercambiar sus aquí y allí por tanto el ámbito espaciotemporal por el que se mueve el yo ajeno no es un ámbito nuevo o ajeno para mí en mi mismo es mi mismo viejo reino perdón es mi mismo viejo reino el único mundo objetivo pero ahora visto como tal la otredad se impone en él solo por esta ley dos personas pueden percibir las mismas apariencias pero solo en tiempos diferentes o a la inversa si dos personas comparten un tiempo deben hacerlo desde lugares diferentes y por tanto con acceso a apariencias diferentes más que apariencias serían formas de aparición o apariciones sin embargo estos términos en estos términos sabemos ahora cómo es que dos personas pueden percibir un objeto idéntico cómo deben hacerlo para que la ciencia sea posible cómo deben hacerlo perdón para que la ciencia sea posible así es la empatía la que conlleva la constitución de la objetividad intersubjetiva de las cosas en general y en particular para el ser vivo que es el ser humano la naturaleza se constituye como el campo de investigación de las ciencias naturales en el que las cosas naturales particulares pueden ser investigadas de forma fiable en ideas 3 Husserr no llega a intentar establecer el fundamento de las ciencias de la cultura Stein intentó hacerlo ella misma en su fallida habilitación de 1919 fallida porque no la recibieron publicada en el Yardbuch de 1922 sus formulaciones deben compararse con los ensayos de Jusser sobre psicología y epistemología en los que había trabajado en 1917 y con sus conferencias sobre psicología de 1925 Stein considera claramente que su propia obra completaba el proyecto de las ideas establecer los fundamentos metodológico unificado para los dos tipos de ciencias la natural y la cultural de hecho Mariana Zawiki dice algo así como que las contribuciones publicadas en el Yardbuch en 1922 serían como ideas 4 bien si todavía tengo un poco de tiempo no sé qué dice Rubén podría decir un par de cosas más sobre algunas obras que quedan que quedan en el en el en el tintero no sé no sé qué dice el moderador Carlos vamos muy bien si tienes si quieres concluir te quedan 5 minutitos aproximadamente perfecto perfecto sí 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 son es dar cuenta solamente del trabajo de Stein en algunas otras obras ok la segunda la tercera parte debería hablar de la intervención de Stein en unas cuantas obras extra entre ellas una pequeña nueva introducción a la fenomenología mientras Stein concluía su trabajo en ideas 2 Husser preparaba una conferencia inaugural en Friburgo que debía pronunciarse el 3 de mayo de 1917 sin embargo se dejó llevar por la tarea en lugar de una conferencia produjo 80 páginas de notas que se competirían en un par de ensayos los llamados fenomenologie un psicologie y fenomenologie un en 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 el último momento Husser consiguió escribir la pieza más corta que sirvió de conferencia inaugural al parecer Husser estaba bastante satisfecho con el material y se propuso publicarlo en el yard pero Stein lo convenció para que no lo hiciera le dijeron que los le dijo que los lectores esperaban encontrar nuevas investigaciones en el yard más que nuevas presentaciones de posiciones y establecidas Stein propuso un uso diferente para los ensayos Husser le había prometido anteriormente al editor que escribiera una respuesta a los artículos que habían aparecido allí en otros lugares ofreciendo evaluaciones críticas de su trabajo por ello Stein propuso a Husser que entregara a Can Estudien esos ensayos que en conjunto eran lo suficientemente extensos como para aparecer en un suplemento las respuestas directas a sus críticos aparecerían como apéndices al texto principal de los ensayos Husser aceptó este plan por lo menos preliminarmente Stein transcribió los dos largos ensayos incorporando el texto de la conferencia inaugural el ensayo sobre fenomenología y psicología Husser encargó a la propia Stein la realización de los apéndices en los que se abordarían las objeciones de los críticos entre 1918 y 1920 los Can Estudien anunciaron tres veces que pronto aparecería un volumen suplementario sobre la esencia de la fenomenología de Husser no se sabe por qué los ensayos finalmente no se publicaron tal vez Husser se sintió intimidado por los argumentos de Stein de sólo presentar un trabajo antiguo y no una nueva investigación otra obra es la intervención de Stein en la sexta investigación lógica en la reedición cuando Stein entregó a Husser su versión elaborada de los dos ensayos este se dedicó a hacer aclaraciones sobre varias cuestiones difíciles que se ponían de manifiesto en ellos mientras tanto entregó a Stein los papeles en los que había comenzado a revisar la sexta investigación lógica los manuscritos estaban en un estado desordenado e inacabado Stein no parece haber hecho sugerencias sustanciales para adecuarlos al trascendentalismo supuesto trascendentalismo de ideas sin embargo pensó que las partes más acabadas debían publicarse rápidamente en el yardbook o quizás en el fest script del 60 cumpleaños de Husser esto tampoco ocurrió como veremos esto es una historia de fracasos en el intento de Stein de publicar la obra de Husser o exponerla durante su vida sobre esto una nota los manuscritos existentes en los que se intenta una revisión de la sexta investigación datan probablemente de 1901 a 1906 y de 1910 a 1911 la segunda edición de la sexta investigación se publicó en 1921 en gran parte sin cambios pero con una buena una nueva sección anexa sobre percepción exterior interior fenómenos físicos y psíquicos esto sobre la publicación finalmente de esta revisión 5 otra contribución de Stein era la enseñanza que ella abordó en el proseminario de fenomenología lo que desde mi perspectiva es algo así como suplir el papel que en su momento tuvo Adolf Reinhard como quien introducía el pensamiento de Husserl los neófitos en fenomenología pero sin el reconocimiento académico que esto significaba más allá del tema del dinero de la paga por el trabajo hecho no tuvo nunca el estatus de profesora en el semestre de verano de 1917 Stein ofreció un curso regular de enseñanza a los estudiantes principiantes de la catedral de Husserl aquí habría que ver algunas cartas de este año a Roman in Garden como la de el 20 de febrero 31 de mayo y 7 de agosto de 1917 este le dijo que ella sería para él en Friburgo lo que Reinhard había sido en Gotinga la carta de Stein del 20 de febrero de 1917 a Ingarden indica que primero comenzó a instruir a los estudiantes de manera informal durante el semestre anterior y que su éxito condujo luego a un acuerdo formalizado sin embargo señala la conmovedora ingenuidad que de prometerle un trabajo el trabajo de Reinhard al tiempo que le niega cualquier posibilidad de ser privadoso porque no se pudo habilitar a Stein se le permitía enseñar a los alumnos de Husser en nombre de Husser pero nunca en su propio nombre 25 años más tarde cuando el director del archivo Husser Leo Bambreda visitó a Stein en el claustro Carmelita esta le dijo que Husser no deseaba tenerla a su lado como colega de la facultad o no habría deseado tenerla a su lado como colega de la facultad finalmente los manuscritos sobre la conciencia del tiempo los cuales también tenemos que agradecerle básicamente a Stein en el contexto de sus persistentes discusiones digo Carlos vamos con los tiempos ahora si ya muy apretados si me veo en la necesidad si quieres o vuelo porque me queda un párrafo o si quieres cortamos aquí tú dime no hay problema puedes volar pero dudo que haya preguntas después espacio para comentar y si alguien tiene alguna pregunta sería muy interesante también entonces no habría problema podemos cortarlo aquí porque pues básicamente era decir que ella había trabajado en el texto que luego Martin Hay publicó sin darle crédito después con esto todo lo demás se puede obviar si hay alguna pregunta bueno muchas gracias si hay algunas preguntas o comentarios podemos podemos hacer hacerlo ahora presentarlas estoy estoy revisando el chat no veo alguna pregunta yo podría decirte mientras alguien nos pregunta yo podría decirte que me parece un trabajo muy bien documentado y me gustaría felicitarte porque vas dando cuenta de manera muy puntual de los avatares por los que pasaba Edith Stein precisamente para primero para poder trabajar con Husser lo difícil que era y que podemos ver precisamente en la correspondencia que mantuvo principalmente con Romanning Garden aunque no de manera exclusiva y otro que el aporte de Edith Stein y su huella bueno se deja ver efectivamente en Ideas 2 posiblemente con más fuerza porque luego algunas reflexiones que descripciones que encontramos en Ideas 2 pues las vamos encontrando también en las propias obras de Edith Stein estoy pensando en 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 individuo y comunidad en causalidad psíquica la introducción a la filosofía que son textos que corresponden más o menos al periodo en el que Stein estaba trabajando también con Husser el manuscrito de Ideas así que bueno yo no es pregunta es más bien un comentario y una felicitación por la documentación que vas haciendo de este trabajo muchas gracias Rubén nada pues eso y tener en cuenta además que muchas de las de las ideas que bueno en algunos trabajos o en algunas investigaciones también se se pretende fundamentar la hipótesis no sólo de la obvia influencia de de Husser en Stein sino de cierta manera de alguna influencia de Stein en Husser o en el Husser posterior más bien en el desarrollo de algunos puntos que Stein habría propuesto tanto en sus diálogos como en sus propios trabajos pero nada con eso te agradezco muchísimo el comentario a ti a ti también Susana comenta en el chat precisamente que por la carga excesiva de trabajo que tenía Stein muchas veces su salud se vio deteriorada pasando a una delgadez insomnio si tú has señalado has enfatizado bueno lo sorprendente que era la cantidad de trabajo que era capaz de sacar Edith Stein en poco tiempo en tres meses todo lo que pudo escribir de potencia y acto también ese es otro referente hay que comenzar a escribir hay que comenzar a cargarse un poco más de trabajo para perder peso tiene razón bueno Carlos pues no hay más preguntas ni comentarios así que agradecerte déjame ver en otra parte no así estamos bien entonces bueno con esto concluimos tu mesa y vamos ahora a presentar el trabajo de Lauren Lawstone good afternoon vamos a presentar el trabajo de Lauren permítanme un segundito finally it's an honor to introduce Lauren Lawstone from Florida State University USA she is a doctoral candidate in religious studies her dissertation work brings together Edgstein's phenomenology anthropology ethics and oral history to offer analysis of the constitutive knowledge about religion based on other experience and Lauren present this paper thinking with Edgstein on transforming oral history interscolary knowledge hello thank you for your introduction and thank you to everybody who's been organizing the conference throughout the week I know it's a lot of work so really really appreciate it so in this paper I'm thinking about Stein thinking with Stein on what it means to transform oral history into interviews into scholarly knowledge so the kind of oral history work I'm doing is gathering the stories from people who are engaged in social work with a particular focus on their religious experiences and backgrounds as well as their religious experience in working in their care for other people I'll also be doing interviews with men who are transitioning from incarceration back into society so I'm turning to Stein and trying to think about what it means to draw on oral history interviews as a source for making knowledge claims for the larger context I'm thinking with Stein in my dissertation on how it is we can make claims that we know something about religion based on other people's experiences and what they tell so my oral history work in my dissertation is the application of the phenomenological work I want to do with Stein to clarify what it is that goes into acts of interpretation and description and judgment on the topic of religious experience and I'm at the beginning of this work and today I'm just going to bring up a few points to share with y'all and hoping to get your feedback on those and perhaps your thinking on where I can go from here I've yet to conduct the interviews but they're in the works so far in doing reading about oral history the problem of one's own subjectivity in doing interviews is what has stood out to me so when it comes to subjectivity and by subjectivity I mean generally a way a person presents interpersonally in terms of their affect and embodied presentation so one aspect to think about for oral history interviews is what to do with differences and the way that those differences may shape the possibilities for what a narrator may share and how they may share it so for example in her oral history work with HIV positive gay men who survived the AIDS HIV epidemic of the 80s and 90s Cheryl Ware was surprised that her subjectivity was conducive and not constrictive for her narrators where notes she presents as a young non-HIV positive heterosexual female as likely she assumed limiting the openness from a narrator because she couldn't offer them recognition based on a sense of shared experience being able to offer recognition is all the more important due to the content of the men's stories being about sexuality and feelings of shame regarding the effects of experimental medical treatments on their bodies however Ware notes that what conditioned the possibility of men sharing their stories their experiences with her was her affectivity of a desire to learn and bring awareness to survivor stories that other historians have ignored in this way Ware's subjective limitation because of her many differences from the men she interviewed was offset by an affectivity of desire to learn and that is what opened up the possibility for her oral history research so where noting that she didn't require saying this helps me to think about my own preemptive anxiety about the subjective differences between me and future narrators particularly men transitioning from the incarceration system where I anticipate differences of race and age and gender to really limit perhaps the willingness or ability of the men to share their experiences with me since I can't offer recognition of what it's like to be subjected to criminalization particularly as a black man in our country further so much of the history of unfounded criminalization and unjustness towards black men in our country and anti-blackness written more generally was legitimated in terms of the protection of white women so the case of 14-year-old Emmett Till in 1955 is one concrete example of the stakes of the differences in subjectivity I'm having in mind here why I'm thinking that my own subjectivity may really be limiting perhaps like where my affectivity of desire to learn will be enough to open up a space to give them their stories for them to give their stories but perhaps my affective desire will not so here's where I turn to Stein to think try to think through the significance of subjective differences Stein writes a lot in her first works on the problem of empathy and philosophy of psychology and the humanities about the significance of relationships for the development of one one's own unique person and emphasizes as well how each person is unique and absolutely irreplaceable so the emphasis on uniqueness of person continues in introduction to philosophy where she investigates the problem of subjectivity in particular Stein argues that there there in the introduction that there's no such thing as the Husserlian cogito as an indistinct consciousness right there's no bracketing of subjective differences that I can reduce to no performing an epoch in order to perceive the essence of someone from a universal standpoint in other words it is phenomenologically appropriate to attend to interpersonal differences because there's no such understanding that's possible from a viewpoint divested of those differences what makes a person a person in the knowable sense for Stein would be lost so knowing there are going to be subjective differences at play between me and any narrator is a good first step so next is to ask the question well what is it I'm trying to understand through these oral histories right what should be the focus of analysis going from interviewer to a scholar writing a dissertation for Stein we can make knowledge claims about another person in terms of what she calls their unity and the way to get at this unity necessarily brings together my own experience of myself and my lived experience in my world along with others she says quote in these cases we see that a fully evident givenness of persons whether it be what is proper to oneself or to another is possible only if one's own experience and the experience of the other become closely intertwined and complete one another we can encounter the unity of a person only on the basis of such cooperation so there's no disinterested observer in the way that is typically endorsed in debates about what constitutes objectivity for the social scientist instead of minimizing or dismissing or bracketing my own experiences encounter of the other knowing an other as a unity requires being aware of my own experience of myself and my own world because Stein argues that the experience of another person necessarily summons the experience of myself so attending to the way that understanding another is given with understanding myself is key for analyzing these differences in subjectivity in her dissertation on empathy Stein writes quote only he who experiences himself as a person as a meaningful whole can understand other persons and we also see why ronka would have liked to erase his self in order to see things as they were the self is the individual experiential structure the great master of those who know ronka recognized in it the source of deception from which danger threatens us so if we take the self as the standard we lock ourselves into the prison of our individuality others become riddles for us or worse we remodel them into our own image and so falsify historical truth end quote so her point about ronka is illustrative right because his style of doing history strove to be as depersonalized as possible where history should fundamentally be just a collection of facts so instead of depersonalization what stein is arguing for is what we may think of as personalization plus the ability to cultivate a sense of self that provides the basis by which others become understandable for us excuse me as someone other than a re-presentation of our own self for stein the more i strive to understand what makes another unique works to give me more of my own uniqueness as a consequence and that's the basis for analyzing difference yet it's not clear to me how much the development of one's own sense of self understanding or one's own subjectivity is intentional a matter of choice so in her dissertation on empathy stein raises the possibility that people don't develop an understanding of their self at all and such they don't develop really as persons and in the introduction to philosophy stein describes a sense in which interpersonal differences spark or strike the being against being one another in our particularities meaning that what's unique between two people strikes them in a way the stein describes happens automatically she says quote just as in the experience of the actual spiritual life of the other in which an interior being struck a living belongs so too in the same way a being struck belongs to the experience of the particularity of the other when I seize this particularity or single qualities of the other I feel myself with respect to the solitary life of the soul changed within so there seems to be a mix right then of the effect of someone else's uniqueness that happens to me and an intentional response a way of directing myself or my gaze to the effect of another's particularity that it has on me the being struck interior feeling that is caused by the particularity of the other then can be thought of as an answer to my previous question right what am I aiming at I'm aiming to understand the particularities of another person but knowing the particularity that is of another person it's necessarily grounded on the extent that my own under self understanding is developed primarily so that misperception doesn't happen where differences are downplayed or elighted via the perspective of me as scholar right Stein describes how this then back and forth of understanding another as I understand myself will lead to discerning differences in world view not just the same world differently seen she says eventually the variation in the appearance of the world as it appears to the other overcomes the appearance of the world that is determined by simply changing one's point of view these descriptions can teach me that the world its colors forms and so on appears differently to them him or her than it would to me even if I were to observe it from his or her point of view hence I attribute to him or her a sensible characteristic different from mine and likewise my own vision of the world from one and the same standpoint transforms itself with a change of my sensible qualities the positions of his or her perceived world and the world I perceive which arise in the duration of the intuition that is accomplished through the continual transference of my point of view with that of the other are not canceled out because of such discrepancy end quote so we get from Stein how through interpersonal interactions the back and forth between me and another we get insights into the way that reality is constituted differently and then being able to make knowledge claims of that other world and another's world here is to say claims about not just another person so when I'm aiming to understand the particularities of another person understanding another world is what opens up to me this whole world of different values opening up to someone is something I can see in a couple of oral historians work reflecting on their experiences interviewing people but it was worlds of values that were in conflict with their own so Kathleen she interviewed former members of the women members and women of the Ku Klux Klan during the 1920s her work was more present than that she was interviewing former members from the 1920s and she shares a lot about her own experience of her subjectivity and the feelings that arose in the process of interviewing one feeling she describes as conflict with the core values of her discipline where the methods that guide oral history to be performed as an approach of empathy with the aim to give voice to the voiceless and empower the narrators and their communities through scholarly work is problematic in dealing with people who are associated with groups that engage in acts of violence and bigotry so in other words the ethical ideals of oral history in the context of interviewing say holocaust survivors becomes ethically problematic with former Klan members Leigh also felt that her interviews put her in conflict with feminism Leigh notes that feminism rejects distance objectivity and advocates for engaged sympathy where the narrator strives for a relationship of rapport in a non-adversarial style interview style Leigh has decided to reject those guiding values and made minimal efforts at establishing rapport with her narrators instead of anticipate instead she anticipated feelings of hate fear and repulsion and assumed she would have no sense of a shared experience or modes of thinking with them so where Leigh actually desired to and thought she would find differences the particularity of the person she interviewed gave her insight into what she describes a discomforting reality and that's in quotes she notes her informants were ordinary not as she assumed or put it mean and ignorant rednecks they were people she described as intelligent generous and loving of their own families and friends even while they were capable of extreme violence towards those that differed from them and race and religion so how do we justify Leigh's analysis here as call away knowledge here Stein's sense of struckness looks like conflicting values that the interviewer then a scholar takes as that point of analysis so even as Leigh was struck by what she described as the ordinariness of the other and not particular differences between her and them her struckness called for a transformation in Leigh's academic discipline so in other words the ordinariness of her subjects as former clan members constituted a transformative view of oral history that called into question as core values that grounds oral history making so however in drawing on Stein's insights to analyze Leigh's experience of doing oral history interviews what becomes evident to me is that there is more than one subjectivity at play happening Leigh's subjectivity as an oral historian and Leigh's subjectivity as an interviewer on the one hand I can draw on Stein to say that Leigh's analysis and description of the transformative interpersonal effects is an example of how to justify Leigh's account as knowledge but on the other hand it seems to me I learned more about Leigh in this article than I did about former clan members from the 1920s so how exactly this oral history works here as history as academic knowledge needs clarification Jodi Boyd another oral historian is up front about her largely subjective nature of her oral history work as indicated in the title of her article quote his narrative my history problematizing subjectivity and the uses of oral history interviews end quote so unlike Leigh who did not strive for building rapport with her interviewees Boyd follows the mainstream methodological values where the interviewer is non-conflictual with the narrator and she performed her interviews non-critically and the basis of her article is about her feelings of anger and resentment that resulted her narrator was a white male retired professional famous sportsman who espoused the world values she describes as rugged individualism and self-reliance and that struck her person and causing feelings she describes as being placed in a binary opposition to his worldview in a way that devalued her as someone who has relied on state assistance and social welfare here the particularity of the manly narrator struck Boyd and motivated Boyd's analysis of her own subjectivity and out of this analysis of Boyd's own feelings she produced a knowledge claim where she did not judge his manly subjectivity as wrong when in conflict with her own role of values but attributes the conflict to the role of political social constructs as having the power to shape one's subjectivity in other words the conflict of gender values Boyd experienced led her to think about her narrator as a man of his time a time that had passed but is still alive in his person but here Boyd points to subjective formation by a larger context not particular others individually so Stein is not in my experience as helpful in addressing this kind of subjectivity in a larger sense as robustly in her phenomenology as she does with the one-on-one kind of interaction so because these articles are mostly about scholars subjectivity when conducting oral history interviews it's not clear how they are performing analysis and making knowledge one problematizes the set of values that guide oral history as empathetic empowerment of subjects right with Blee and with Boyd we see making sense of conflicting subjectivities in terms of political social influences but what makes their feelings the basis of knowledge what makes it scientific in the sense of being accountable to peers in their academic worlds right can another historian observe the internal feelings of Boyd and Blee to repeat their research the only clarity here that Stein can address is that understanding conflicts and subjectivity is limited in the way that Stein calls empty presentation in our empathy work Stein writes quote by contrast I can't fulfill what conflicts with my own experiential structure but I can still have it given in the manner of empty presentation I can be skeptical myself and still understand that another sacrifices all his earthly goods to his faith I can see him behave in this way and empathize a value experiencing as a motive for his conduct end quote so clearly she wrote this before you know her conversion into Catholicism so understanding for Stein is still possible in terms of conflicting values conflicting world views but it seems to be the case that when there's a lack of shared experience it's limited it's empty so out of this empty presentation of another's values how does that emptiness ground knowledge claims as history or academic knowledge in the humanities in general then the introduction to philosophy Stein offers insights into the production of historical knowledge that is sort of an answer she says knowledge and history right history is representative of sciences of culture is quote both a science and an art she says just like the painter who can't know in advance what kinds of or how many brush strokes will be necessary to faithfully produce a portrait or achieve a desired effect the investigator of spirit here culture too must ascertain at what point in her description the impression that she wishes to create has been produced certainly here as with painting it is possible to develop a technique and to become aware of its principles one has to think only of the laws of perspective or the conscious representative capacities of the Roman experimental it is an important task of artistic expression as well as the methodology of the sciences of the spirit to seek out and elucidate these principles end quote and she goes on to note how these principles we elucidate are the ones that she outlines previously in the introduction to philosophy and about all the aspects of personhood and it sees that this kind of knowledge can't be exact or full like with the mathematics so me being Stein's frustrated student I asked well how is this helpful Stein's reference to depths of soul is to say that knowledge of another and their experiences includes all components of their personhood that are not only outlined in introduction to philosophy but her previous phenomenological works about psychology and the humanities and empathy so understand someone's particular unity is to strive to understand all of those components of personhood that is specific to them but she also refers to as a personal note in the introduction that we can understand possibly in terms of her discussions of core and empathy and philosophy of psychology and humanities so here I'm thinking about her point about Julius Caesar how Julius Caesar would still be Caesar even if instead of the context of ancient Rome he lived during the 20th century so he'd still be Caesar even if his individuality is expressed differently because of the differing time periods but what does it mean for understanding a 20th century Caesar if that what is the case or was the case hypothetically to be a source of understanding history right how does this work as making knowledge claims what does it mean for history to be art in this context right that we have a Caesar who instead of wearing a Galea crossing the Rubicon he's perhaps sashaying down the streets of New Orleans sporting Mardi Gras beads is the reference to art to say something about how because mathematic exactitude isn't possible when it comes to the humanities that we can only make it so far right that is nothing new even in Stein's own time so the only distinction between art and history that I find in the introduction is that the scholar would begin with the narrator's expression as a historian versus the artist who begins from the center of their own subjectivity however Stein notes before right when we looked at the struckness even as it is caused by the particularity specific to another it is fundamentally still an internal experience further the oral historians I've discussed are explicit about using their own subjectivity as a starting place for their analysis scholarship is coming out of this interplay of differing subjectivities but in what sense does this work and will my own oral history work qualify as knowledge right versus something like intellectually written diary entries for a particular audience about my own feelings that are sparked during interviews so here I'm going to end and just say that as I continue I'm actually finding Michel Foucault to be generative and putting him in conversation with Stein because he thinks a lot about he uses language about arts particularly his concept of the arts of existence and at the and I find his language and the way that he unpacks what that is to possibly be helpful in unpacking maybe what Stein has in mind and thinking of history as both a science and an art but this is where I'm at so far and beginning to think with Stein about well what it is to make knowledge claims based on what we can learn about others in an inner subjective dynamic and then how that works as making knowledge in the realm of academic life so at this time I'm happy to hear from all of you and any thinking I can do with Stein and places I can go with her or other resources and thank you so much for listening to me I really appreciate it many thanks Lauren we have a question from Joyce Bergman in the chat you could read it and reply please so thank you so much Joyce Bergman or I think I should refer to you as Professor Bergman how do you intend to deal with the power and equality between you and recently incarcerated persons what can you give back to the interviewee what about reciprocity can you open yourself to interviewees questions of your personal life will the interviewee feel okay that he is advancing your career and may even make his experience public which he may not want have you examined consent and release forms in the conversation that must precede the signing by you and the interviewee all of that yes and so what it looks like is I developed consent forms under the surveillance of those at my institution who oversee human subject research so they can say in terms of once the interview is done that they wouldn't want their interview to be made public and would give me direction on how to refer and if I can use their stories in my dissertation and the interviews are going to be made available in FSU's library and they'll be posited there for the public and part of the inequality right for all historians is that here it would map on to giving voice to the voiceless as a premise value so a lot of their experiences give insight into our incarceration system being pretty bad and particularly one person who's interested and willing to offer their story was unjustly sentenced he was convicted of a crime he didn't commit and it came out many years later and he was convicted as a very young person so in that the reciprocity is offering a platform for their own voice to be valued in terms of my own analysis and my academic research I'm very upfront about who I am and hoping to draw on their stories in my work and that it is a dissertation so that I will be using this as part of getting a degree but in terms of inequality it's addressed by that basic value of making their stories available to the public if that's something they desire but also they have the power to tell me no as well the particular place they're transitioning in is a religiously based non for profit program and in that program they're offered compensation through that house that they're staying in either in the form of monies or for community service hours which they have to complete a certain amount during that transition period so you know all the your questions are ones that I automatically feel and bubble to the surface because I'm aware of the power inequalities at play and I also am working in collaboration with the person who runs that program and has very close relationships with these men from an ethical standpoint so if there's any other aspect of that question I can address happy to and at any point in the process these men can tell me no or stop and I emphasize that thank you Lauren with this we come to the end thank you very much for your assistance and we're at 12 many thanks at 12 just for the members of the ASPEC because of the ASPEC meeting I'm going to